pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy dracon y vámonos con este desempaque este adaptador usb para lo que es y de sata y bueno funciona con windows 7 windows 8 windows 8 windows 10 y además es usb 3.0 y también funciona por mí con los productos de apple vamos a ver cómo funciona bueno pues la caja y vamos a ver el desempaque y bueno pues primero tenemos el adaptador que tiene estos conectores este es el aparato digamos que el principal y bueno pues vamos a ver la entrada acuérdate que tiene que ser 3.0 porque si no va a fallar en la transferencia de datos buenos de que falle si no es más rápido si tienes una computadora con entradas 3.0 pues corre tiene un botón de inicio los leds el desata el de usb cuando están conectados y el de id o music son las entradas que están en los extremos en la parte superior está y en la parte inferior que es la sata están las grandes ya son antigüitas ya casi nadie las ocupa pero vamos a ver cómo funcionan con algunos buscos viejos bueno aquí mostrándote lo que tiene el contenido de la caja de parte del aparatito del adaptador el cable este es de los nuevos es de los ya modernos de los id y bueno pues ya son de las de esta nueva generación para la conexión de computadora su eliminador de corriente hay unos discos duros en particular los de 3.0 y los sectores de dvd externos lo bueno de una computadora por ejemplo la mía que diría que no no cuenta con una ranura para su disco de dvd y de vez en cuando no no estoy diciendo que siempre debes en cuando necesitas un dvd y bueno pues te va a hacer favor este es el molex de luz de entrada de eliminador y también es el id pero de luz que necesitan estos nuevos conectores para la transferencia de datos que te mencionaba hace minutos para los un disco de drivers y ya de usuario pero que pues bueno no lo puedo leer porque mi computadora repito no tiene esa entrada y bueno también me faltó mencionarte que aparte de estas dos entradas tiene esta que es la que vamos a estar ocupando es la nueva le cruzan casi que a todos los nuevos discos duros y con la cual vamos a hacer respaldos importantísimos y bueno pues un saludo para toda la banda que nos está viendo esto es que no es sin desempaque más desembalaje y bueno vamos a probarlo aquí está el disco duro este es un 3.0 y habíamos hecho un desempaque de otro adaptador pero es para discos duros de estado sólido este en particular es funciona con cualquier otro puesto que la corriente que tiene hace funcionar cualquier disco inclusive unidades de dvd o blu-ray que ya son las actuales y yo creo que también están pasando de moda y bueno vamos a probar así queda conectado el cablecito naranja me queda muy corto eso sí quiero mencionar bueno aquí está el de la luz vamos a conectarlo ahí están por separado y lectora de luz el eliminador y bueno vamos a probar con esta unidad de dvd es blu-ray de hecho es blu-ray vamos a ponerle un dvd con unas películas que tiene dentro y vamos a ver si funciona y yo quería ver que vieras el título para que veas que no había trampa que no había chanchullo en lo que vamos a hacer con este reproductor y bueno pues aquí está la imagen que vamos a ver a continuación está leyendo recuerda que pues tardan en leer un dvd y bueno vamos a ver la imagen que nos proporciona aquí está el monitor y bueno estamos empezando a leer el disco duro lo que lo conectamos a la computadora lo reconoce ya sabes se instalan algunos drivers por ahí reconoce la unidad de dvd bueno ya la está reconociendo y en este momento ya podemos abrirla y ella me aparece aquí en la parte de arriba el reproducir película y bueno vamos a ampliarlo para que veas hay dos películas está leyendo leyendo y ahí está entonces tenemos dos películas de fuga de karate que yo quiero ver no vamos a ver para que todos aquellos que les gustaba las películas de acción de karate vamos a ver este de karate y ahí está empezando la película sin duda alguna columbia pictures voy a quitar en la parte de abajo porque ya saben que los derechos de autor y luego se ponen pesados entonces pues vamos a quitarnos de broncas espero también que no haya broncas por la marca del reproductor y bueno vamos a ver se pone que debe empezar el audio en cualquier momento y bueno pues ahí está y ahí está la reposición no es el audio es un problema alguno y pues bueno una otra canción al 100 vamos a avanzar vamos a retrocederle y bueno me agrada este reproductor que se ve muy muy bien y bueno quería que vieras cómo está aquí los foquitos como encienden cómo se ve muy bien me agrada y pues bueno yo creo que sería por todo todo por el día de hoy yo me despido soy Dracon, buenas tardes y buenas noches bye bye